Vengo de probar el nuevo Xiaomi Mi Mix Fold 2 y debo decir que vengo enamorado, literalmente enamorado Y voy a contar esto porque claro, ya sabéis que me encantan los plegables Yo soy muy fan de este modelo de móviles, la verdad es que a mi si que me parece en el futuro O yo por lo menos soy el usuario tipo, porque me gusta, me gusta el concepto de tener un móvil Y que luego cuando lo abres tengas una tablet Tanto es así que obviamente me encanta dar contexto a los móviles Y llevo en mi bolsillo mi móvil personal El Samsung Galaxy Fold 4, el de última generación Que como estáis viendo, para demostrar que es el mío personal, justo me empezaron a llamar a la que estaba grabando esta toma O sea que se demuestra que sí, este es el móvil que yo utilizo que realmente me encanta Lo he comentado en otros vídeos, no será la mejor cámara, no será la mejor batería Me da igual, tiene el mejor diseño porque a mi me encanta este modelo de móvil Eso quiere decir que yo reconozco las virtudes de hacer algo mejor aún Y es verdad que a nivel de diseño me gusta muchísimo más el de Xiaomi El caso es que centrándonos en los móviles, lo primero que llama la atención por supuesto son las pantallas Sobre todo la de fuera, vale, es una cosa que es curiosa y es Que el Xiaomi si algo ha mejorado es el diseño en tres puntos para mi claves Lo primero, que la bisagra no se queda abierta Es decir, en el Galaxy Fold sí que cuando miras ves que estás viendo el fondo de la mesa Porque en este caso tiene un agujero Esto se hace para que no tensione tanto la pantalla De forma que así reduce las fisuras que puedan ir surgiendo con estas pantallas flexibles Y es verdad que es un problema que tienen los móviles plegables En este caso Xiaomi ha optado por un diseño en forma de gota No es el primero que sale con algo de este estilo En este caso Motorola ya lo hizo Pero también es verdad que lo tienen como patentado propio Así que es una tecnología diferente siguiendo la misma estela Y es que la pantalla se curva dentro de lo que es el chasis De forma que queda totalmente plano Se nota que en este caso el diseño es cerrado 100% Y no queda como trapezoidal para que nos entendamos De igual forma la segunda cosa que creo que mejora en el diseño Es que es más fino Es que tenemos un grosor bastante menor Tanto en el móvil abierto Porque claro se queda más fino como con la suma de las dos partes Y es que son prácticamente 5 milímetros abierto Prácticamente un centímetro y poco cerrado Y es que no es un salto pequeño De hecho si nos fijamos en el USB-C En el caso del Xiaomi está apuradísimo Apurar un puerto USB-C me parece de los puntos límite que tienen los móviles a día de hoy Así que yo creo que más fino no se puede hacer Luego lo pliegas y obviamente tienes siempre el doble de grosor Que cuando está desplegado Pero aún así la diferencia es notable Porque claro incluso si pruebo los dos en el bolsillo Obviamente no es que haya una diferencia enorme Pero oye pues sí que es un poquito mejor En este caso si lo pongo al lado del iPhone 14 Pro Max Que tampoco destaca por ser el móvil más fino del mercado Tampoco se lleva tanto Y luego la tercera parte que me gusta Que mejora respecto al diseño Es la pantalla externa Es que se ve clarísimo O sea no tenemos una pantalla alargada y pequeña funcional Como la del Fold Que cada vez es mejor Y que es verdad que prefiero la de este Fold 4 La del Fold 1 por supuesto Pero creo que la diferencia es abismal Porque cuando utilizas este dispositivo Xiaomi Lo que tienes es una pantalla de móvil normal Además le puedes poner una funda en lo que sería la trasera Que tiene esta funda stand que viene dentro de la caja Porque si repasamos brevemente los unboxing Básicamente se reduce que Xiaomi incluye todo Esta funda con stand metálico Además la funda tiene muy buen tacto Buena factura Se nota que hay calidad en esta fundita Y de igual forma tenemos el cargador y el cable Mientras que en el Samsung También hay que tener en cuenta Luego precios y demás No encontramos nada de esto Tenemos el móvil El cable para cargarlo Y listo Ni fundas Ni cargador En este caso cargador de 67W Que viene integrado Frente a los 25W de carga rápida Que es cierto que son las marcas chinas Las que están liderando esto Es como muy muy propio De este tipo de móviles Pero bueno Al final es una comparativa clara Y hay que empezar a trabajarlo En cualquier caso Lo malo es que tampoco me ha dado tiempo A probarlos en detenimiento O sea haberlos tenido pues un día Dos días Probar cargas, descargas Ver un poco el rendimiento De sus autonomías Pero si por lo menos Puedo compararos las especificaciones Y es que Si es cierto que 4500 mAh Para este Xiaomi Frente a los 4400 mAh De este Galaxy En un mundo teórico Donde las capas de personalización Fueran iguales y todo esto Seguramente tendrían una autonomía Muy parecida Por aquello De que tiene 100 mAh Pero es un poquito más grande Así que Como que una cosa compensaría a la otra Y veríamos al final Como se determina Porque si hablando ya De dimensiones de pantalla La pantalla externa del Xiaomi Es de 6,56 pulgadas Frente a las 6,2 pulgadas Que en este caso Es más por el tamaño La relación de aspecto Que es muy alargada Yo creo que es más Esa incomodidad que otra Porque luego también Cuando lo despliegas Pues notas lo mismo Que en el caso del Samsung Pasamos a 7,6 pulgadas Y en el caso del Xiaomi No subimos a las 8 pulgadas De pantalla Y por repasar la calidad No dudéis que tenemos pantallones O sea Super AMOLED 120 Hz HDR10 Plus Mil y pico Nis de brillo O sea en cualquier caso Yo creo que los dos son Una auténtica maravilla Tanto en la pantalla exterior Como en la pantalla interior Dolby Vision Sonido Harman En el caso del Xiaomi Así como esta resolución 2K Plus LTPO 2.0 Y entiendo la idea Principal de Samsung De mantenerlo como alargado Para que si cuando despliegas No se vaya demasiado de madre Porque al final Acaba generando como Unas relaciones de aspecto Extrañas Para ver vídeo y demás En el caso del Xiaomi Es cierto que Pues han hecho una pantalla Más cuadrada cuando abres Pero con 8 pulgadas Al final son 8 pulgadas Yo lo prefiero O sea yo particularmente Ya estoy diciendo Que el diseño del Xiaomi Me gusta más Es una evita Que haya cosas Que me parece Que el Samsung Va por delante Por una parte En el tema de la bisagra Es cierto que a nivel de diseño Me gusta más Como remata Xiaomi Pero a nivel de funcionalidad Me gusta más Que se quede en cualquier punto Que no sea como una especie de muelle En el caso del Xiaomi Seguimos teniendo como ese muelle Que cuando está medio cerrar Directamente cierra O cuando está medio abrir Directamente abre Mientras que en el caso del Samsung Se queda en cualquier posición estable Y además que la de Samsung Tiene protección al agua Y PX8 ¿Eso qué quiere decir? Pues que llevan más tiempo Trabajando en esto Y que se nota Que no solamente han hecho una bisagra Sino que después la han mejorado Y que después La han ido mejorando Y están ya en una fase de evolución Un poquito superior Mientras que en el caso del Xiaomi Se nota que en ese aspecto Va un año tal vez por detrás Porque estoy seguro De que acabarán poniendo la protección Y PX8 y todo esto Solo que necesitan más tiempo Para ir mejorando Este sistema A partir de aquí Solo queda una diferencia considerable Que es la cámara Porque lo demás Vais a ver que es lo mismo O sea Snapdragon 8 Plus De primera generación Si es cierto que tenemos 12 GB de memoria En el Galaxy Y luego tendríamos 8 más 3 En el caso del Xiaomi Si le ampliamos la memoria RAM Bueno, estas son Las típicas cosas Que al final dan un poco igual Porque los dos están Super sobredimensionados Versiones de almacenamiento Y demás Si que es interesante Recalcar dos aspectos curiosos Como son El software Y es que claro Tenemos MiWi En lo que sería Xiaomi Pero diferente Al que tenemos en los móviles Algo en lo que han hecho Bastante hincapié En la presentación Básicamente Porque Si que se han esforzado En adaptarlo a un formato plegable Algo que también tiene Samsung Esto no es algo exclusivo De Xiaomi Porque se nota como En los ajustes Por ejemplo Tienes el panel En la izquierda Con lo que serían las opciones Y en la derecha La previsualización O cosas de este estilo Que incluso cuando cargas La versión de Android En ambos dispositivos Pues se cargan solamente En una parte de la pantalla O sea que Este caso Yo creo que tiene Una versión de software Muy muy parecida Que viene portada de Android 12L Y todo esto Pero bueno Al margen de eso Que está trabajado Para que sea una versión Plegable independiente Y por supuesto Es la diferencia Que habéis visto Uno tiene Android 13 Porque ya se ha actualizado El otro viene con Android 12 Porque no nos engañemos Incluso cuando hablábamos Del procesador y todo esto El dispositivo de Xiaomi Y eso me lleva A la segunda cosa importante Y seguramente La más negativa de todas El dispositivo de Xiaomi Se lanzó en verano Y no se pretende Comercializar en Europa Esto que estamos viendo Es una demostración Una prueba De que tienen este dispositivo De que allí En China Se está vendiendo Una barbaridad Pero al final No lo tenemos A nivel global De forma tan comercializada Como la que tenemos En este Samsung Otro punto en el cual Samsung va mejor Y es que como digo Ya tiene un público Ya está comercializándolo Ya lleva años vendiéndolos Es cierto que Puede ser peor Pero has llegado antes Entonces Veremos también Un poco Como queda el mercado De aquí a unos meses Porque ahora mismo Así está la cosa Estamos hablando De que al cambio Se acabaría quedando Como unos 1300 euros Que dices Bueno pues es más barato Claro pero esto sería Un precio en China Si lo tuviéramos que traer aquí Con impuestos y demás Siempre acaba sumando Es decir que acabaríamos Estando básicamente En torno al mismo precio Aproximadamente Porque como digo No son cifras oficiales Ni se está comercializando Es un poco para que tengamos Una referencia mental De que precios tienen estos móviles Por lo tanto entiendo Que Xiaomi tiene una tecnología Mejor Pero que no está comercializando No se si por tema De procesadores Abastecimiento y demás Y por eso como digo Es un móvil de hace 6 meses Que prácticamente se debió medir A este dispositivo A la vez Aunque ahora se haya presentado Así de forma Semi oficial en España En realidad no es una Prueba más que Como digo Una demostración Que es interesante para que podamos Hablar de este vídeo Pero como decía Voy a terminar con el tema De la cámara Que es uno de esos factores Muy interesantes Porque vuelven a tener Colaboración con Leica En el caso de Xiaomi Dejándose obviamente Esta colaboración Para la parte Más premium de su gama Y por supuesto Este móvil lo es Ya acabo de decir el precio Por lo tanto Si es una cámara Maravillosa 50 megapíxeles En lo que sería El sensor principal Acompañado del gran angular De 13 megapíxeles Y el telefoto Lo cierto es que Incluso por diseño A mi me encanta Que hayan hecho un diseño así Horizontal Me encanta este tipo de diseños Porque además Puedes utilizar la cámara trasera Para hacerte fotos Eso siempre me gusta muchísimo Y es algo que también Tenemos en el Galaxy Que he podido hacer Algunas fotos Algunas pruebas Algún vídeo Al árbol de navidad Que tienen allí En las oficinas de Xiaomi Y es que de igual forma En el caso del Samsung Teníamos sus 50 megapíxeles 10 megapíxeles 12 megapíxeles Para el ultrara angular Y es que a mi La cámara de este Samsung Me gusta bastante Porque como digo Llevo meses utilizándolo Y lo llevo conmigo En todas partes Y la utilizo bastante Pero Si que reconozco Que es uno de los puntos débiles Que también tiene Samsung Con lo que si que me gusta De la cámara de Samsung Y es la implementación Del software Como esa bisagra Que decía antes Que se queda en cualquier momento Puede también ser utilizada Para un formato De cámara diferente Os prometo que me ha pasado Varias veces El ¿Quién hace la foto? No te preocupes Espera que pongo Mi móvil en un sitio Medianamente alto Doy al temporizador Y simplemente con esa bisagra Lo utilizas Como Pues eso Soporte Para poder hacerte la foto Pues son pequeñas cosas Que por ejemplo La bisagra que comentaba antes Del Xiaomi No me permitiría Por lo que si Todo tiene sus pros Sus contras Puede que el Xiaomi Tenga mejores lentes Pero creo que Samsung Ha integrado mejor el software Porque lleva más años Desarrollándolo Y vuelvo a lo que decía Al principio Para dar una conclusión A este vídeo Este Xiaomi Me ha encantado Me ha enamorado Porque tiene un diseño Mejor Es mejor A la hora de tenerlo plegado Ocupa menos Además tiene una pantalla Más grande en el exterior A mi me encanta Este tipo de diseño Me encantan los móviles plegables La pena es Como digo Que no se comercializa Y que no va a llegar Así que en realidad Yo esto lo tomo Como una nota De aviso A Samsung De decir Oye Samsung Llevas 4 años Haciendo dispositivos Creo que es algo Que Samsung Puede hacer perfectamente Y que si no lo ha hecho todavía No creo que sea tanto Porque no tenga Esa tecnología Ya desarrollada Y lista para lanzar Sino más bien Porque está esperando Que madure el mercado Que haya más gente Que compre dispositivos plegables Para dosificar esas mejoras Porque si no No tiene sentido No tiene sentido Que el Fold 3 Y el Fold 4 Sean tan sumamente parecidos Cuando es uno de los elementos Con más margen de mejora Que tenemos a día de hoy De hecho lo acabamos de ver O sea acabamos de ver Como Xiaomi Te lanza un dispositivo Que te pasa por la izquierda Oye que han afinado Algunos parámetros interesantes Del móvil plegable Pero bueno No voy a enredar más Simplemente esta era mi comparativa Así a grandes rasgos Con los puntos que más me han Llamado la atención De cada uno de estos móviles Que para mí son los dos móviles Que más me han gustado Tener en las manos a la vez En la vida O sea que ese es el nivel Fijaros de que comparativa Tan sumamente extrema Estamos hablando Así que bueno Espero que también os haya gustado A vosotros El like como siempre Esto es tu Tecnomundo Aquí le puedes dar a suscribirte Para verme en muchos más vídeos Ojalá que sea así Que nos vemos en el próximo Hasta luego